Noticias L.P.G. que según las autoridades era la responsable de la muerte de su bebé y por esto fue condenada a prisión, pues este martes ha recuperado su libertad. Mayra tenía 19 años cuando experimentó un parto extrahospitalario en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. A raíz de esto fue condenada en el año 2003 a 30 años de cárcel por el homicidio culposo de su bebé. El 31 de enero del año 2017 la defensa de Mayra solicitó la conmutación de la pena. Dos meses después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador aceptó reducir la condena a 15 años, los cuales se cumplieron este día martes. Pasamos a información judicial. Tres estructuras del crimen organizado fueron desarticuladas. Estas operaban entre El Salvador y Guatemala. Esto se llevó a cabo durante la operación Sin Fronteras en el occidente del país. La Fiscalía General de la República allanó varias viviendas donde, además de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, se incautaron 13 armas de fuego y 14 vehículos particulares. Las autoridades reportaron hasta la mañana de este martes a 17 personas capturadas, entre ellos varios elementos de la Policía Nacional Civil. Además, la Fiscalía informó que el alcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Flores, capturado la semana pasada por delitos relacionados con el narcotráfico y la trata de personas, también estaría relacionado en esta operación. Pasamos a información del ámbito político. El Tribunal Supremo Electoral no podrá concluir el escrutinio definitivo en el tiempo establecido, ya que, según ellos, hay muchas inconsistencias en algunas actas. El escrutinio inició el miércoles y el TSE se había proyectado terminarlo este martes. Sin embargo, los magistrados del Tribunal resolverán alrededor de 800 actas que les fueron remitidas por las mesas debido a que tienen demasiadas inconsistencias. De acuerdo a la versión de miembros de mesas, muchas actas presentan datos ilegibles, tachaduras o problemas porque las juntas receptoras de votos sumaron datos cruzados como enteros. Vamos a finalizar este informativo de noticias LPG con una noticia buena. El mágico González ha cumplido 60 años de vida y la celebración ha pasado la frontera de El Salvador. La cuenta oficial del Cádiz en España se unió a la cadena de saludos ofrecidos al mago salvadoreño. Con la frase 60 años de magia, el ex equipo del mágico González hizo honor a su ídolo futbolístico. Otros deportistas y entrenadores del Redondo Nacional no se quisieron quedar atrás y también enviaron sus saludos de felicitación al mágico. Y desde la Prensa Gráfica también nos unimos a las felicitaciones para el mágico González. Le deseamos que cumpla 60 años más de vida. Así ponemos punto y final a este informativo de noticias LPG. Le invito para que se siga informando a través de la versión print y también en el triple www.laprensagrafica.com. Me interese de todas las noticias que ocurren en el territorio nacional e internacional. Hasta la próxima. Chau.